... ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. Comenzamos a compartir con ustedes la tercera edición de CPTV Noticias con mucha información, por cierto, de lo que ha acontecido en las últimas horas a nivel provincial, regional y también local, por supuesto. Y vamos a comenzar porque ya desde ahora, en estos primeros minutos de este jueves 25 de abril se cumplen cuatro años sin Cecilia Basaldúa. Y en este sentido convocan a una marcha, a una concentración que se va a realizar en horas justamente de este jueves, allí en tribunales de la ciudad de Córdoba. Hablamos con la abogada Daniela Pavón. Se está investigando por un pedido de la querella, hoy está en Cruz del Eje. Bueno, es una causa que ha transitado por muchos estados y bueno, y siempre con muchas irregularidades. Puntualmente el reclamo de mañana es que el fiscal que se designó para Cruz del Eje comience en sus funciones. Allá por noviembre el fiscal general nos había recibido en su despacho con una promesa de que el fiscal iba a comenzar en su función en febrero, después de que se reanudara luego de la feria. Y esto no ha sucedido, entonces bueno, la verdad es que lo que esta causa necesita urgente es alguien que se ponga al frente de esta investigación de manera seria y responsable. Yo creo que estos papás ya han transitado por un montón de cosas, muchas irregularidades, hasta hemos tenido que llegar a un juicio vergonzoso, donde se quedaron expuestos un montón de irregularidades que parten desde la investigación llevada a cabo por la policía y bueno, la actuación de la fiscal Kell en ese proceso. No tenemos explicación de qué sucedió, porque, bueno, ustedes saben, después del juicio es como que mucho personal policial que había estado en ese momento dejó de prestar funciones, bueno, se reestructuró un poco ahí en la localidad de Capilla del Monte, pero bueno, ha sido una cadena de errores que han llevado, que de hecho sí impune. Yo no sé si es por encubrimiento, o sea, una cuestión de omisión, una cuestión de negligencia. Muy bien, pasamos de tema ahora y vamos a hablar de una nueva manifestación que se realizó en la mañana de este miércoles allí en las puertas del ANSES. Por parte de quién de los jubilados, quienes siguen reclamando por el aumento de los saberes, argumentando justamente que no da para más la situación, que no tienen en muchos casos ni para comer. Sí, hoy estamos de nuevo convocando a nuestras reivindicaciones, que es por una vida digna y un aumento de emergencia ya para nuestros ingresos. Bien, bueno, cuéntenos, bueno, a partir del miércoles pasado, si tuvieron, bueno, alguna comunicación o réplicas también en algún otro lugar. Sí, ha tenido réplicas en otros lugares que se han sentido identificados también con nuestro movimiento. Y, bueno, nosotros seguimos pidiendo por una mejor calidad de vida, que es lo que nos moviliza y nos hace que nos convoquemos acá todas las veces que podamos. Y estamos tratando de instalar jubilados en movimiento, justamente una posibilidad nueva en Carlos Paz, porque nunca había habido una gestión de jubilados en Carlos Paz. Y, bueno, el tiempo no nos acompaña hoy y tenemos algunas personas que no han podido venir justamente por problemas físicos, que es el problema más general nuestro, ¿no? Pero, bueno, vamos a resistir antes que venga el invierno y no sea más difícil todavía. ¿Y que se trate un aumento general de emergencia para jubilaciones, para pensiones? En realidad creo que hay mucha gente en esa situación. Pero todavía no la he pasado, pero si sigue así la voy a pasar en breve, digamos. Si tuviese justamente al presidente adelante, ¿qué le diría al equipo de gobierno? Le diría que mintió en su campaña, que dijo que la justicia lo iba a pagar la casta. Y resulta que a la casta le aumentan varios millones y a nosotras 50 mil pesos, 30 mil pesos, 70 mil pesos. No llega a cubrir las necesidades básicas lo que cobra un jubilado. Cambiamos de tema ahora y nos vamos a lo que se viene, porque en épocas de crisis vuelve una de las prácticas, por decirlo de alguna manera, milenarias, ¿no? El trueque vuelve a Carlos Paz y se va a realizar en los próximos días. De esta manera nos lo comentan las organizadoras. El 17 de mayo, de 14 a 18 horas, lo vamos a hacer en el centro vecinal de Miguel Muñoz B., en Ecuador y Brasil. Bueno, la gente que esté interesada en contactarse con nosotras puede hacerlo a través de WhatsApp. Tenemos un grupo en el cual, bueno, pasamos la información y también se puede ir publicando lo que cada una de las personas tiene para trocar. Bueno, el número en el cual pueden solicitar unirse al grupo es 3541-20-2379. ¿Por qué? Y porque estamos pasando todos creo que por lo mismo. Una situación económica bastante complicada. Pero bueno, acá no podemos decir que nos va a faltar alguna casa porque todo lo que no usás en tu casa lo traes y te garantizo que te llevas algo lo que necesitas. Así que bueno, están todos invitados a partir del viernes 17 de mayo y después cada 15 días, ¿sí? Bien. ¿Cómo va a ser el sistema? A través de los cupos de los billetes que vamos a estar entregando, ¿sí? Y después de ahí la gente ya se empieza a manejar sola con sus billetes o con sus créditos, como le llamaban antes, y se empieza a manejar con los billetes. Oh, producto, producto, por supuesto, que eso es lo ideal. Bien. ¿Aparecen distintos tipos de cosas, productos? Hablábamos fuera del aire, ¿no? ¿Servicios también que se trojan? Sí, sí, por supuesto. Acá todo es válido. Acá hay servicios de manicuría, pedicuría, colorista de cabello, para corte de cabello de niños, de adultos. Para todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, se puede. Perfumería, ropa, alimentos no perecederos, alimentos perecederos también, servicios en otras ocasiones, como también puede ser el mantenimiento de un parque. Todo lo que a ustedes le necesiten, se consiga en el trueque. Bueno, muy bien, allí estaba la invitación, por supuesto, para participar de esta jornada. También daban los números de contacto, como para que se puedan anotar, porque, bueno, como decía, los puestos se llenan rápido, así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada. Vamos a una información que tiene que ver con lo que va a suceder este jueves, porque finalmente, y así lo anunció, como pueden ver ustedes en pantalla, el sindicato Ahuita, que es el gremio que nuclea a los trabajadores, a los choferes de los servicios urbanos, de colectivo, de aquí en Carlos Paz, e interurbano. En toda la provincia, finalmente, este jueves, no habrá paro de transporte. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque sabemos que días en días de la semana pasada se había anunciado este paro total, el viernes pasado hubo asamblea, el lunes pasado hubo paro total, y también estaba previsto para este jueves y viernes otro paro, otra medida de fuerza, que, bueno, finalmente, en el caso particular de este jueves se ha levantado no así el viernes. Vamos a leer el comunicado oficial de Ahuita, que dice, comunicamos a nuestros compañeros y compañeras, como así también al usuario en general, que tras recibir una propuesta atendible, y dando una clara demostración de voluntad conciliatoria de los trabajadores de la actividad, anunciamos la suspensión de la medida de fuerza del jueves 25 de abril, y convocamos al plenario general de delegados para debatir la misma. Asimismo, queda ratificado el paro total de actividades del viernes 26 de abril, y por 24 horas para el caso de que la propuesta no sea considerada satisfactoria. Esa es la comisión firmada, por supuesto, por la comisión directiva de Ahuita. Así que repasamos, entonces, este jueves no hay paro de transporte urbano en Carlos Paz y del transporte interurbano en toda la provincia, no obstante, sí el viernes hay medida de fuerza en el caso de que no prospere la reunión que se va a realizar este jueves. Muy bien, nosotros hasta aquí llegamos con la información, pero antes vamos a compartir el tiempo, vamos a contarle cómo va a estar el jueves aquí en Carlos Paz. Bueno, aparentemente se va la llovizna que prácticamente persistió durante todo el día. Seminublado va a estar en casi todo el valle en Carlos Paz, con mínimas de 14 y máximas de 22, al igual que en Vialet Macé, Villa Parque Siquima y Santa María de Punilla, en tanto que en San Antonio la mínima va a ser de 13 y la máxima de 22. Nublado por el norte de Punilla, en la cumbre, en Los Cocos y en Capilla del Monte, la mínima va a ser de 13 grados, la máxima de 19 en la cumbre y en Los Cocos y la máxima en Capilla del Monte de 21. En Malagueño y Córdoba también seminublado, caso particular de Malagueño, mínimas de 14, máximas de 23 y en Córdoba 14 de mínima y 22 grados de máxima. Nosotros hasta aquí llegamos con la información, agradecemos por habernos acompañado y como siempre les decimos, mañana a partir de las 8, toda la programación en vivo aquí, en la pantalla de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Gracias. 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 Gracias.